Con estos cantos y diferentes actividades religiosas, la Feligresía Católica celebró el natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esta vez, un pastel fue partido en su memoria en la cripta de Catedral Metropolitana, en donde los invitados mostraron su alegría por esta celebración. Celebrar su natalicio número 8098 es un compromiso de seguir trabajando por la paz. Pero también, como sucede año tras año y desde 1981, cada 15 de agosto, los católicos se reunieron para cantarle. Sentimiento y mucho regocijo se vivió alrededor de la cripta. Doña Irma Martínez es una de las fieles católicas que estuvo cerca de Monseñor. Hoy celebra el nacimiento de quien llama un santo. Yo tuve la oportunidad de un día abrazarlo, de darle las manos después de terminar la misa. Así es que sí, siento siempre ese regocijo con él. ¿Qué es lo mejor que recuerda de él? Bueno, lo mejor que recuerdo de él es esa forma de evangelizar que llegaba al corazón de la gente. Desde Jiquilisco, el presidente de la República se unió a las felicitaciones del primer Beato de América Central. El 98 aniversario de nuestro Beato, Oscar Alnulfo Romero. ¡Que viva Monseñor Romero! Su vida, su vida estuvo dedicada a los humildes. Monseñor Oscar Alnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrio San Miguel. En sus homilías denunció diversas violaciones a los derechos humanos. Fue asesinado en la misa del 24 de marzo de 1980. Y el 23 de mayo de este año fue nombrado Beato. Jorge Sea, Telenoticias 21.